Las niñas y los niños que nacieron este 15 de septiembre en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez de León recibieron a sus mamás con detalles en blanco, azul y rojo. Alana Rojas, Hidalgo, Aitana Cruz Torres y Melania Granados Mora lucen una vincha con los colores patrios y Jeremy Barrantes Vargas y Alonso Rivas Varillas modelan un chonete con las siglas HEP del Establecimiento de Salud. Los funcionarios del servicio de obstetricia se encargaron de hacer la inversión para que los bebés reflejen la fiesta patria que vive Costa Rica. Por motivo de los 199 años de independencia.